Música Bueno y seguimos con la Rocío en este momento ahí que aquí me muevaslas, pues float joalo dale hayins dale 栄oquemente nadie ¡A la pecuna, mamá! La rocío está bailando, está. ¡Así que se puede! ¡Así que se puede! ¡Ahí está! ¡Está! 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 ¡Te pasa la rocío! Dale, dale A un lado, atrás, atrás Abajo, abajo Ya no tiene nada Alta, por favor, tú Si usted ha sentido Una de esas puñadas que tiene ahí En las patas No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Me anda buscando la ley No, no, no No, no No, no No, no 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 dale para arriba ya no tiene nada vaya a ver la tenés atrás adelante la tenés en medio ya no tiene dulce lleno de papel no una bolsa de dulces la grande la bolsa de dulces y vos loro dándote por dios cansándome es por gusto pero nada de patia de la camisa tirame la camisa loro la cabeza tiene una vez loro tirame la camisa bueno así que así terminamos la la mini piñata que había traído la tía porque la piñata de 5 mil dólares la que ni todavía anda buscando allá aclarando si agarró bastante pero la señora ente se los quitó la señora miramos adelante es cierto usted los quitó tres dulcitos tres dulcitos así en la boca de cero en la boca de cero en la boca de cero así agarraba yo las puñadas y me las llevaba porque decía la ente en este estilo como que era gallina buscando cero jajaja si acaso me habría dejado un chiste jajajaja igual es esta eso es lo que te voy a conmarte con mi hermano igual es el chiste dice mi puede puedo mi perro puede obedecer 30 órdenes distintas ah eso no es nada mi perro sabe decir mi nombre completo ah si como se llama usted se llama ya no la vamos a traer porque mucho me practica el bullying dice buenos días vengo por ese anuncio de empleo si le sirve lléveselo, se lo regalo muchas gracias, para servirle estoy ella iba por el empleo y ella dijo por el anuncio mira hasta celular yo lo agarre ¡ay si! miren nos agarre todo el lunes no me ves mínimo ay si dijo que alguien me regaló un dulce jaja 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 el todavía está viendo el lunes que tiene aquí mira este reacomín me va a pegar un japonais qué le voy a pegar mira yo en ese palo voy a pegar jajajaja descostillado no es el loro toda raliada tres vueltas de gato que hay había unos jarascales todo para agarrar el lucho a la yelda bueno entonces así voy como terminamos ya este este fiestón que le hizo la tía al chero ahí al chero yo lo llevo puesto enfrente para que vieran las matadas que los apagó no la estaba viendo en frente lo llevo puesto traételo porque mira a mi es un raspombo hoy lo mejor tengo que pasar dieta lo menos un mes en dieta sin trabajar me voy a venir muriendo yo mínimo jajaja bueno entonces tía veniste para que vamos haciendo el cierre de ahí el venga pues vamos a ir a hacer el cierre ahí con el chero y 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